Vamos chicos, busca dos ideas, mira, busca, ven Lourdes, Lourdes, ven, Lourdes, busca, ven, Lourdes, mira, ven, Lourdes, mira Lourdes, mira Lourdes, mira la luz, Lourdes, un saquero, muy bien, vamos, Lourdes, mira, vamos, Lourdes, mira, mira Lourdes, mira que bien, que rico, no sabías que había hecho, les arregaño, muy bien chicos, vamos, muy bien, busca, vamos, sacalo, sacalo. Lourdes, mira. ¡Vamos!